Música Estamos muy contentos con el informe de autoevolución que realizamos y les pediría a toda la comunidad universitaria que empezara a leer el informe va a haber un resumen ejecutivo y también el informe completo entonces leen primero el resumen ejecutivo y después el informe completo Segundo, ahora comienza hoy el periodo de socialización de este informe que es el trabajo que hemos hecho, no hay nada más allí que no sea eso pero está respaldado con una serie de evidencias y que es importante conocerlas también La comunidad universitaria puede estar tranquila puede estar tranquila porque la universidad ha sido capaz de llevar un proceso de autoevolución de acuerdo a las normas esperadas muy bien respaldado y por lo tanto puede enfrentar una evaluación externa de manera adecuada El proceso de socialización que hoy se inició va a ayudar, va a facilitar justamente esa preparación Música 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 Música